Muy bueno, muy agradable. Excelente, super chévere. Buenas, porque hay higiene en todas partes y en las áreas como no tienes que salir de otra. Muy buenos pedidos de prevención, bien en la parte de desinfección y todo eso, y en el distanciamiento social. Una estancia agradable donde puede divertirse el mundo y tener de todo y seguridad que es lo más importante. Está super recomendado, que la atención es muy buena, la comida también, excelente comida y las habitaciones también son muy cómodas.